Yo creo que... Buenas tardes. El equipo... Aquí no somos uno, sino que somos todos. Gracias a Dios, el equipo está cumpliendo de la mejor manera en cada partido. Y los once que nos pone el propio a jugar, los once estamos decididos a hacer el trabajo de la mejor manera para que el equipo permanezca donde está y dar lo mejor en cada partido. ¿Cómo traduce el momento que está viviendo el equipo ahora en segundo lugar? ¿No se imaginaba este tipo de escenario? Para serles sinceros, la verdad que no, pero ya que veníamos viendo desde la tercera fecha que se podía, podíamos estar aquí donde estamos, creo que el equipo lo está tomando de la mejor manera, con mucha responsabilidad. Gracias a Dios, en la semana venimos alegres porque un equipo cuando gana, el ambiente es diferente. Yo siempre Dios, Dios es bueno con este grupo. Sabemos de que cada partido debe ser igual a muerte. Puede ser contra Olimpia, contra Vida, debe ser igual y gracias a Dios se nos ha dado el triunfo y empates que por eso lo tiene en la segunda posición, que esperamos permanecer así por el torneo. Ojalá cuéntanos un poco de cómo ha sido su experiencia, siendo un jugador que juega más en el medio campo. Y es más recuperador pero que tiene bastante gol y que lógicamente ha aportado su granito de arena en la posición del club. Creo que eso se viene de confianza. Cuando un jugador está lleno de confianza, créame que le va mejor. Siempre trabajamos la semana para el día del partido dar lo mejor de uno, no guardarse en nada. Y eso de que hay gol en mí, creo que todo jugador quiere llegar al área y cuando quiere llegar al área quiere meter su gol. Gracias a Dios me ha bendecido con dos goles ahí que han servido para sacar un par de puntos ahí que nos tiene ahí en la cima y esperemos dar más al equipo. ¿Les afecta o más bien les favorece, por ejemplo, este par? Creo que al final somos todos, somos los 10 equipos que estamos parados. Pero en la semana ahorita con los profes vamos a trabajar igual de la mejor manera como que si jugáramos el fin de semana para el día miércoles contra el Maratón en San Pedro estar al 100 y para primeramente Dios se nos dé el resultado. Listo. Gracias. Gracias. Gracias, papá. Permiso. Gracias, papá. Permiso. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Igualmente, igualmente. ¿Cómo le va? ¿Listos? Roberto Moreira ¿Cómo estás Roberto? Gracias por atendernos Cuéntenos, ¿a qué se debe del gran momento de forma que ha evidenciado en lo que va a dar el campeonato? Hola, buenas tardes La verdad que contento primeramente en lo personal, porque bueno se me están dando los goles y contento por el presente del equipo creo que se debe mucho al trabajo que uno viene haciendo como en el tema personal y en lo grupal creo que se refleja dentro del campo de juego y bueno, nos tiene contento a todos que bueno Génesis esté en esa posición en la tabla y bueno, esperemos seguir por ese camino. ¿Sabes que se han hecho algunas comparaciones Roberto de cuando Aumenti estaba con Potro, las metía todas? Hay quienes dicen que este Génesis juega para ustedes, es una realidad por eso mantiene con esto el número alto de goles No sé si será esa es una opinión mía en realidad estando ahora en el equipo que el equipo viene jugando como viene haciendo en segunda creo que ya es un grupo que viene trabajando de hace bastante y bueno a mí me tocó acoplarme al equipo la verdad que me pone muy contento de de que uno se vaya acoplando de la mejor manera tiene una idea de juego ya que bueno, el profe viene trabajando con ello y uno solamente se tiene que adaptar y bueno, gracias a Dios en este momento me estoy adaptando a la perfección Roberto, ¿y esa adaptación ¿de dónde viene? ¿a qué le estudiáis tu buen momento ahora con más equipos nuevos pero estás haciendo jugar muy bien? Bueno, la adaptación siempre uno tiene que analizar que yo hace 5 años también que estoy acá en Honduras este es mi sexto año uno ya conoce más o menos el fútbol conoce los rivales sabe los momentos en donde uno puede lastimar también la concentración que tiene que tener uno y bueno, eso en lo personal uno va analizando a los rivales como te dije ya lo conozco y bueno adaptarme al equipo era lo que era un desafío para mí y bueno acá estoy trabajando con el equipo para que vaya bien Roberto ¿usted está viviendo en Comayagos? Sí, exactamente ¿y eso cómo está repercutiendo con el rendimiento? ¿qué piensas? ¿en un factor? No, a la perfección la verdad que al principio pensé que que me iba a costar bastante incluso tenía en mente vivir en Tegucigalpa por el tema familiar colegio de los chicos pero bueno fue una decisión acertada también porque era un viaje que tenía que hacer todos los días de Tegucigalpa hasta Comayagua entonces la decisión fue acertada mi familia está muy conforme acá muy contenta estamos cómodos en el lugar y bueno eso es fundamental para que uno pueda concentrarse solamente en lo deportivo y bueno eso se ve muchas veces reflejado también dentro del campo de juego Roberto siendo sinceros piensa usted que un equipo pectino estando segundo la mayor parte de los clubes grandes lo quieren bajar de ese lugar ¿cómo mantienen eso? exactamente esto es día a día trabajo por eso nosotros siempre pensamos en partido a partido porque creemos en el trabajo creemos que el trabajo puede suplir un montón de cosas para mantener el nivel hay jugadores que tienen muchísimo hambre de la gloria de querer seguir creciendo hay jugadores que han jugado mucho tiempo en segunda y bueno ahora la oportunidad que le toca en primera división entonces tratan de aprovechar al máximo y eso es fundamental para que para que bueno un jugador siga creciendo y ojalá que bueno como te digo un jugador de genes y sea tomado en cuenta también la selección porque es un desafío para los chicos y hoy están haciendo muy bien las cosas para que bueno esa posibilidad les pueda tocar también Roberto una última perdón que nos haiga un poquito del tema de genes no sé si les sorprendió por el pasado que estuvo en octava que estaba también con Medina que el impacto que hubiera traído para ese grupo que en su momento estuvo durciendo con el futuro que estaba contigo en la semana la verdad que es un tema donde no quisiera tocar porque bueno mi salida de Motagua ya está como que no me gusta opinar de eso lo conozco al profe Nindo es una gran persona y bueno que las cosas no le hayan salido de la mejor manera bueno ha sido que bueno se tome esa decisión en este momento y bueno esperemos que bueno al técnico que venga le vaya bien nada más a Motagua listo gracias Roberto dale dale gracias que tengan un buen día